Estamos en el lugar donde nació mi abuelito segundo. Aquí nació mi abuelito segundo. Mi mamá al llegar a este lugar se puso muy triste. Bastante triste. Mi mamá está arriba, ahorita la vamos a alcanzar. Nosotros nos hemos quedado acá un ratito. Vamos a seguir esta rutita hacia arriba para buscar a mamá que se encuentra arriba. Están visitando a un familiar lejano. Vamos hacia allá. ¿A dónde está? Polonia, Polonia. Mi hija es la Polonia, Tafur. ¿Ah sí? Yo soy su familiar. Sí. Sí, estoy subiendo ahorita. Me acabo de cruzar con un caballito. Y un familiar, mi mamá. Está fuerte, mi mamá. Vamos a seguir el camino acá. Está. Ya encontré ahí, mi mamá. Caminando por acá. Vamos a seguir por el maizal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está ahí con un familiar, con un Tafur. Aquí ya. ¿No comieron manzanas verdes? Ah, hay un manzanal, ¿no? Un manzano ese. Manzana verde. ¿Qué es? Sí, con sal. ¿Con sal? ¿Cómo es ácido? Ya. Este es para cuáquer creo que lo usaban. ¿Acá? Sí. No, no comen con sal. ¿Sí? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Está lleno por la pradera. Está lleno por la pradera. Está lleno por la pradera. ¿Dónde se ha metido Rosabel? ¿Qué haces? Está en el sitio donde nació mi abuelito, segundo Tafur Chuknas.